Desde el año 2013 comenzamos con esta iniciativa. Básicamente el programa enmarcado en las acciones de responsabilidad social de la compañía propende a la integración plena de personas con discapacidad intelectual. El programa tiene dos pilares, uno de ellos es inclusión propiamente dicha, que de lo que se trata es de la incorporación anómina de manera plena de colaboradores que presenten discapacidad intelectual. La otra vertiente del programa, la otra modalidad, denominamos prácticas laborales inclusivas, que básicamente se estructura en el marco de un programa, de un contrato de trabajo a plazo fijo. Por supuesto la persona cuenta con la remuneración y con todos los beneficios sociales correspondientes y la metodología básicamente es lo que se denomina técnicamente empleo con apoyo. Las personas con discapacidad intelectual tienen una posibilidad de desarrollo de su potencialidad muy importante, pero de lo que se trata es de generar una adecuación del medio ambiente para que estos desarrollos puedan ser visibles, se puedan llevar a cabo. Básicamente BUNGE tiene un recorrido bastante prolífico en relación a la temática de discapacidad. Estuvimos desde hace más de una década colaborando de manera intensa con asociaciones y ONGs, instituciones vinculadas a la discapacidad intelectual. Inclusive recorrimos, transitamos el camino de la incorporación de personas con discapacidad, en el caso de Tancacha puntualmente una persona con discapacidad visual, en nuestro complejo en San Jerónimo Sud una persona con un retraso intelectual leve. Pero fueron un poco asistemáticas este recorrido. Bueno, sentimos que había una necesidad de generar una intervención directa, toda vez que es una problemática que nos debe ocupar a todos los agentes económicos. No es un tema que podemos dejar solamente en manos de los organismos públicos, de los estados municipal, provincial o nacional, sino que requiere la urgente intervención también de, digamos, de los agentes económicos del mercado privado. Yo comentamos que, de acuerdo al censo del año 2010, en Argentina hay 3.200.000 personas con discapacidad, lo que significa que, discapacidad en general, no específicamente intelectual, que es el foco de nuestro programa, pero significa que prácticamente uno de cada cuatro hogares en Argentina cuenta con la presencia de alguna persona con algún tipo de discapacidad. Recordemos que los empleadores privados no tienen ninguna obligación en este sentido, mientras que los estados, de acuerdo a una disposición, tienen la obligación de contar dentro de sus recursos humanos, el 4% del total debe ser personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, dada la magnitud de la situación, nosotros consideramos que era importante que, entre todos, podamos hacer un aporte a la problemática. Y esta es una manera concreta de hacerlo. ¿Cuántas personas ya están trabajando en MUNGE? ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual están trabajando? ¿Y a cuántas aspirantes han contratado? Actualmente, siete personas. De vuelta, el programa se inició en el año 2013. Comenzamos con un programa piloto en nuestras oficinas administrativas y comerciales de la ciudad de Rosario, viendo que estábamos transitando por un buen camino. Quiero aclarar enfáticamente que esto lo llevamos a cabo con ayuda de muchas organizaciones vinculadas a discapacidad intelectual, a discapacidad en general y, fundamentalmente, con la ayuda de especialistas. Hacemos hincapié en lo que se trata es empleo con apoyo, o sea, generar una adecuación del medio ambiente para poder incluir de forma plena a personas con este tipo de discapacidad. En este momento, comenzamos con tres personas en Rosario. Cuando vimos que teníamos un desempeño razonable, llevamos la iniciativa a nuestro complejo de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, donde tenemos una persona, y a nuestro complejo de Tancacha, en la provincia de Córdoba, donde tenemos dos personas trabajando. La intención es continuar expandiendo este universo, teniendo en cuenta que tenemos oficinas de administración en Buenos Aires, en Capital Federal y en Ramallo. Por lo tanto, la aspiración es que, en todos los emplazamientos de la compañía, donde haya funciones administrativas y comerciales, y haya roles que puedan ser desempeñados, llevados a cabo por personas con discapacidad intelectual, vamos a estar incorporando. ¿En qué área se desempeñan estas personas con discapacidad intelectuales? Actualmente, las personas están cumpliendo roles en recepción, en administración, en administración comercial, en presidencia y en recursos humanos. Uno de los objetivos del programa es precisamente enriquecer la función a partir de la rotación de roles. Entonces, eso posibilita que ellos vayan interactuando con diferentes actores dentro de la compañía, van generando más flexibilidad en el vínculo social y van incorporando nuevas competencias técnicas de acuerdo al plan de trabajo que generamos al momento de su incorporación. ¿Qué impacto generó esta acción de la función social de la empresa en el resto de los trabajadores? Sumamente positiva. Sumamente positiva porque, digamos, esto es un ida y vuelta, o sea, nosotros estamos facilitando un espacio para que ellos se desarrollen, pero a su vez aprendemos mucho de ellos también. Estas personas tienen una enorme contracción del trabajo, una gran disciplina y muchos deseos de incorporar información y de desarrollarse laboralmente. Por lo tanto, sinceramente se convierten en un verdadero ejemplo para las demás personas que no presentan discapacidad. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento de BUNGE? Para hacerse de estas personas. Nosotros nos valimos de dos fuentes de reclutamiento. Una fuente de reclutamiento externa en función de todo el networking que efectuamos con ONGs y asociaciones vinculadas a discapacidad intelectual. La Municipalidad de Rosario tuvo una participación muy activa en el proceso de reclutamiento para nosotros a nivel municipal, provincial y tuvimos vinculaciones con diversas instituciones como UCA, que también se dedican a este tipo de temática. Y por el otro lado, una fuente interna. A nivel compañía tenemos un programa que se denomina Presenta a un Amigo, que básicamente cuando tenemos alguna vacante la comunicamos a nuestros propios colaboradores y ellos nos acercan, digamos, personas de su reconocimiento para recomendación de inclusión en la vacante que estamos ofreciendo.